Llegó Kino a Puerto Rico, el nuevo juego de Lotería Electrónica con sorteos cada 4 minutos, donde puedes ganar hasta 100.000 dólares. Así es, de lunes a sábado tendrás oportunidad de ganar con Kino. Al igual que en otros sorteos de Lotería Electrónica, debes llenar la hoja de jugada que encontrarás en los establecimientos participantes. Primero, selecciona cuántos números deseas jugar. En cada jugada puedes elegir desde 1 hasta 10 números entre el 1 y el 80. Luego selecciona de cuánto será tu apuesta. Puedes jugar Kino desde solo 1 dólar por sorteo, pero también puedes elegir apostar 2, 3, 4, 5, 10 o hasta 20 dólares por sorteo. A mayor apuesta, mayor será tu premio si resultas ganador. Tercer paso. ¿Cuántos sorteos consecutivos deseas jugar? Recuerda que hay un nuevo sorteo cada 4 minutos y puedes jugar hasta 20 sorteos consecutivos con una misma hoja de jugada. Por último, selecciona tus números. Debes marcar la misma cantidad de números que indicaste en el paso número 1. También tienes la opción de marcar una jugada automática para que el terminal elija los números por ti. Lleva la hoja de jugada al terminal para emitir tu boleto y ¡listo! ¡Ya estás jugando! Tu boleto indica el número de sorteo en que estás participando y los números que jugaste. Verifica en el monitor de Kino que se encuentra en el establecimiento el número de sorteo en curso. Pendiente a la pantalla para ver tu sorteo que si los números que jugaste resultan seleccionados, ¡ganas! El sorteo genera 20 números ganadores de un total de 80 números. Tu premio va a depender de cuántos números jugaste, cuántos acertaste y de cuánto fue tu apuesta. En Kino hay 37 formas de ganar y un nuevo sorteo cada 4 minutos. Siempre estás a tiempo para jugar. Cuando hayas terminado, verifica tu boleto en el Ticket Checker del establecimiento o encuentra los números ganadores en loteriasdepuertorrico.com. Los premios menores de 800 dólares pueden redimirse en establecimientos participantes. Si ganas hasta 25 mil dólares, puedes cobrarlo en las colecturías o centros de cambio de lotería electrónica. Ahora, los premios mayores a 25 mil dólares tienen que ser cobrados en la Oficina Central de la Lotería Electrónica en Atorrey. Para detalles, visita loteriasdepuertorrico.com. ¡Juega Kino! El único sorteo donde puedes jugar y ganar hasta 100 mil dólares en cualquier momento del día. ¡Suerte!